¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Bien jugado, eh! ¿Te parece? ¿Cómo está este video? No, tranqui. ¿Sí? Sí. Nada que no se vea, nada que no se vea en las redes. ¡Exacto! Claro, nada que hoy no sea común, digamos. No, no es nada. Hoy está muy bien, está muy cuidado, muy bien de imagen. Obvio que sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿recién llegado a nuestro país? Sí, ayer llegué a Pulsa con la prensa, no he parado. Un segundo, pero bueno, muy feliz, muy feliz la verdad, por todo. Bueno, ¿cómo fue este lanzamiento como solista? ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy bien. La verdad es que no me esperaba que tenga tanta repercusión la canción a tan solo un mes de haber salido. La verdad es que increíble, increíble. Ya seis millones en un mes. O sea, sinceramente impresionante. Dos veces todo el país nuestro lo vio. Muy loco, muy loco. Sí, acá en Uruguay estuvo tendencia número uno. Es verdad. Sí, 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 estuvo por varios días. Así que obviamente muy agradecido con este país. Qué bueno. ¿Lo compusiste tú al tema? Sí, con otros compositores en Miami. Estuve trabajando bastante. ¿Sos mucho de escribir? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Y te inspiras en historias, en cosas que te pasan? No, por ahí no es tanto autobiográfico, sino que buscamos un concepto de alguna idea y ahí se va desarrollando. Se va desarrollando. Sí, sí, sí. ¿Y este cómo fue? ¿Fue así? Y este fue así. En verdad, esta canción me la presentaron por la mitad y era para un hombre. Entonces dije, bueno, ¿por qué no la dan vuelta? Y la relacionamos un poco y se le fue agregando lo de que al huevo le pongo pimienta y lo de la aloba hambrienta y todo eso y quedó lo que quedó. Emilia, contanos un poco cómo comenzaste en el mundo de la música. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿Te acordás cuando pasamos por esa edad? Tú ya me olvidé. Tendría que ver videos, fotos. No tenemos ni videos, ni videos. No había televisión en esa época. No, no. Qué exagerado. Empecé a los 12 años más o menos cuando mi abuelo me regaló mi primera guitarra. Era súper chiquita. Y después, bueno, empecé cantando folclore. La verdad que nada que ver. Siempre digo, mi abuelo me ve cantando recalienta ahora y se quiere matar. Pobrecito. Y no, obviamente, después como que lo tomaba como hobby. Y bueno, después hice un casting para Rombay y entré ahí. Yo subí a covers, bueno, ese es un cover. Ah, claro. Que subí y con el que Fer me descubrió, digamos, y ahí fue que me sumó a Rombay. ¿Cómo es que te llamen y te cambian la vida de un momento para el otro? Porque aparte llegaste en un momento donde hiciste un velódromo en Uruguay, que es de los espectáculos más grandes que hay para hacer acá. Y después Luna Park. Es impresionante. Sí, 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 una locura. Bueno, el velódromo fue mi primer show. Y tuve dos semanas de ensayo. Fue una locura. Qué nervio, ¿no? Sí, casi me muero ese día. Pero la verdad que un orgullo para mí. Y además también fui agarrando mucha experiencia. Fer me enseñó un montón de cosas. Qué bueno. Y obviamente estoy súper agradecida con él. ¿Y ahora acabás de filmar con Sony? Con Sony de Latin. Ajá. Es mi discográfica. Y estoy con Walter Colmes. Divino. Muy bien. O sea que cuando recibiste la noticia no puede creer. Sí, no, no puede creer. No puede creer. Y además es la única mujer que tiene. Entonces él está súper emocionado como para poder desarrollar una artista de cero, que es esto, que es Emilia, digamos, que empezó hace un mes. Emi, Walter representa a grandes figuras de, bueno, de este género que me imagino que admirás un montón. ¿Tenés así como ganas o hablás con Walter y le decís, che, quiero hacer un featuring con tal persona, con Maluma, por ejemplo? No sé, imagínate. Acá Cata y Farta. Le tenemos que pedir permiso a Cata primero. Uy, imagínate. Tipo, ya la chica entraba y pedía. Tipo, no pedía nada. Hay que pedir, hay que pedir. Después de ahí para abajo. Tal cual. Si querés Maluma, tenés que hablar con Cata primero. Con Cata. Una compañera acá que... Sí, vamos a pedir permiso. Ahí está. No quiero molestar a nadie. ¿Te da permiso? ¿Concedido? Sí, por seguido. Madonna la llamó y le pidió permiso. Ah, perfecto, perfecto. Por supuesto. Sí, todavía no le he dicho de Maluma, pero obviamente ustedes están pensando colaboraciones, por supuesto. Bueno, ya tengo algunas con artistas muy importantes internacionales, así que eso me tiene muy contenta. ¿Y se pueden decir o no? No, todavía no. Todavía no. Me invitan la próxima vez y ahí sí. Ahí está. En exclusiva, no me podés decir en ningún otro lado. Nada. No prometelo. Lo prometo. Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay. Paraguay. ¿Qué más? Sí, bueno, voy a estar por todos esos países, ahora promocionando Recalienta. Primero gira promoción. Y ya después ir a hacer espectáculos. Todavía no, porque tengo una canción, no puedo robar así. ¿Voy a hacer una hora y media del mismo tema? No, 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 obviamente voy a seguir sacando canciones, ya tengo la próxima también casi lista, le faltan detalles de producción nada más y bueno, también las colaboraciones estas que te decía se vienen. ¿Y la idea es quedarte en Argentina haciendo base ahí o irte a Miami, por ejemplo? Y por el momento voy a estar por allá yendo, en verdad siempre digo soy norma de, porque no tengo como un espacio así, tijo. Voy, vengo, vengo y vengo. Y también me gusta ir mucho a mi casa, que es como mi, no sé, donde se tequila. Tengo que ir a la tierra, a mi familia, a mis amigos de toda la vida. ¿Qué hacen tus amigos? ¿Qué dicen tus amigas cuando explotó todo esto? Bueno. ¿Cómo lo manejaron? No, que nadie lo podía creer mucho, viste, a mí me costaba como caer a la realidad de todo lo que estaba pasando, porque obviamente me cambió la vida de un día para el otro, entonces yo creo que se fue procesando súper bien y me acuerdo la primera vez que tuvimos un show en Nogoyá, que es donde soy yo, fue una locura, o sea, fue todo, la ciudad que es súper pequeña, toda la gente que estaba, me emocioné ese día, estaba muy emocionada. Y bueno, el tema de las redes sociales, bueno, ustedes nacieron con redes sociales, como Cami también, me imagino que debe ser una conexión constante con tus fans, ¿no? Sí, obvio, y además a mí me gusta hablar mucho con ellas y ellos, porque son ambos sexos. Y en Twitter también, estoy siempre presente, hablo más en Twitter que en Instagram por ahí, como que tengo más relación. ¡Emi! Pero me gusta estar... Acá, yo te hago, yo te hago, yo, aquí a la rica. ¡Ah, ok, ok! Parece que sí, pero tú no salió esa voz. ¡Es Maluma! ¡Maluma! ¡Malú! Es el iluminador. No, que uno te ve en las redes y te ve como muy activa, es como que todo el tiempo estás haciendo algo, ejercicios, grabando, cantando. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Un día te levantás temprano, te levantás tarde? ¿Cómo es un día tuyo normal? Por lo general, siempre ando de temprano, levantada, voy al estudio, o por ahí me toca ir a la oficina. La verdad es que todos los días son diferentes, siempre tengo cosas nuevas por hacer. Bueno, en este caso estoy de promoción, o sea, no estoy durmiendo básicamente. Hoy me desperté a las 6 de la mañana, prepararme, pintarme, ir de un canal al otro, o sea, radio y todo eso. O sea, ahora estoy en ese proceso. Pero cuando estoy en Miami, por ahí me levanto, voy al estudio, después voy a la oficina, después hago fotos, después editaré tal cosa. O sea, a mí todo el día. ¿El resto de la banda? ¿Banda? Sí. No, no tengo banda todavía. Bueno, estoy con Juan Martínez, que me acompaña para todos lados, y con Pedro. Y cuando ves el espectáculo, cuando divisas el espectáculo, más allá que digas, bueno, por ahora hay un tema, y para eso va a faltar un poquito para poder plantar un show. ¿Cómo te lo imaginás? Bueno, me gustaría, por ejemplo, para hacer un show, bailar. A mí me gusta mucho bailar, y tener un equipo de bailarinas, quizás, tener una banda. Con coreos. Sí, claro, sí, sí, sí. Chámame si querés necesitarme una coreo, ¿vale? Obvio, para vos te... No, no digas mucho, no sé... ¿Vos andas disfrazado siempre o no? Sí, bueno, sí, por qué sí. Hoy, ¿por qué no me recibiste a mí disfrazado? ¿Por qué qué? ¿Por qué no te disfrazaste hoy para mí? Porque estoy madurando, quiero madurar. Ah, bueno, se puso esa remera, que más o menos... Estoy haciendo un cambio muy grande en mi carrera. Entonces estoy como cambiando un poco y estoy tratando de... Me parece muy... Me parece que estoy disfrazado, pero no me parece. Ay, qué bueno. Pero bueno, gracias. Emilia, antes con el tema de la música, ¿tenías también otros objetivos, otra cosa para estudiar? ¿De repente te imaginabas otra cosa? ¿O siempre desde la chiquita con el tema de la música dijiste, esto es lo que quiero ser cantante? En verdad, obviamente siempre lo quise, pero yo sentía que estando en Nuevo Llano tenía la posibilidad de poder serlo. Entonces como que dije, bueno, mejor me voy a estudiar literatura, que... No sé qué pensaba, la verdad, porque después me di cuenta que no, me gustaba que no era lo mío y que lo mío siempre fue estar arriba del escenario o bailando o... No sé, no sé qué se me cruzó por la cabeza. Entonces cuando estaba estudiando, yo decidí dejar la carrera. En mi casa fue, uff, ardió Troya, se enojaron, porque obviamente a ellos les costaba mantenerme, pagarme un departamento, porque era en Rosario donde yo estaba. Y cuando dejó de estudiar, digo, bueno, deme la posibilidad y yo voy a ser el profesorado de música. Entonces estaba haciendo el ingreso y ahí fue cuando empecé a subir covers y ahí que me descubrí, entonces. Chao, profesorado de música. Chao. Hola, Rombay. Fue básicamente así. Qué bueno. ¿Y sos la única hija? ¿Tenés hermanos, hermanas? Me crié, sí, sola, con mis dos padres, pero mi papá tiene un hijo de un ex matrimonio. Tengo un hermano más grande. Muy bien. Y que le gustan los... Sí, sí, le vamos. Y sí, le encanta lo que hay. Ajá. ¿Y tus padres contentos, felices? Sí, sí, reorgullosos. Bueno, ahora en Argentina anduvieron conmigo haciendo la gira de prensa, que nunca habían hecho ellos eso. Sí, habían ido a shows cuando estaban en la banda, pero... ¿Sabés qué? ¿Nogoyá? ¿Flavio Mendoza es de Nogoyá? Flavio Mendoza, sí, sí, sí. Así que, mirá, han salido varios artistas. Claro. Sí, sí, varias generaciones. Claro, sí, es verdad. Sí, sí. Todavía no lo conozco a Flavio. Ah, ¿no? No, no me lo he escuchado. Un gran tipo, un gran artista también. Dale, dale, genial. ¿Sabés quién diga que arme las coreografías de tu banda? ¿Eh? ¿Eh? O un show así, un mega show tipo extravanzo. Por favor. Este, no, pero es verdad. No, pero es verdad. Como vos, más o menos, te mandaste a prescripción, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Esta va a ser lo que amás. Es verdad, es verdad. Está muy buena. Sí, porque además como que le da esperanza a las personas que también están como en ciudades o pueblitos. Claro, más pequeños. Claro. Todo se puede. Lo importante es que son las redes sociales hoy en día, de subir material, que nunca sabés quién te puede estar mirando. Sí, realmente. Sea en el ámbito que sea. Eso, Emi, te quería preguntar. Nosotros te vemos como una artista totalmente completa, digamos, que te desenvolves muy bien en todo porque bailás, cantás, componés. Siempre estás vestida como mega artista. Decís que te vas a Miami, al estudio, a hacer fotos. ¿Qué importancia tienen las fotos? También el formato que sacaste de Recalienta, que es bien un video en vertical, que es para verlo en el celular, así como que revolucionaste también un poco con eso. ¿Qué importancia tiene eso todo, desde la vestimenta hasta lo que subís? ¿Sos de hacer, por ejemplo, una historia casual muchas veces o publicás así lo que sale? Sí, la verdad es que siempre soy bastante real en redes sociales y eso creo que también es lo que les gusta a los fans y a la gente en general. O sea, ser siempre uno mismo, no fingir. Y la verdad es que con respecto al video y a las canciones y todo eso, me gusta estar en todo, 100% en el vestuario. O sea, todo, en todo yo me lo hago yo. Obviamente tengo un equipo que me ayuda, pero las decisiones también me gusta tomarlas yo porque también para que tenga mi identidad. Para que estés cómoda vos también, claro. Exacto, que como que es mi producto y yo lo represento, que también esté plasmado lo que yo tengo en mi mente. Sí, sí, para que sea lo más natural posible. Exacto, sí, sí. ¿Qué aplicás ahora con tu experiencia en Rombay? Que decís, bueno, lo que hice todo en Rombay lo aplico ahora como solista. ¿Qué es? Bueno, sin dudas aprendí muchísimo. Fer me enseñó muchas cosas, como pararme al frente de un escenario, comunicarme con la gente, a manejar las redes sociales, qué es lo que vende, lo que no, lo que funciona, estar dentro de un estudio, componer. O sea, de producción, la verdad es que aprendí muchísimo y yo siempre digo que Rombay ha sido un gran trampolín para poder estar hoy cantando sola y poder trabajar sola. Qué bonito. Y también, perdón, también componés para otros artistas porque conocemos a Lele Pons que sacó un tema tuyo. ¿Cómo es eso? ¿Vos lo presentás y lo mandás a ella? En verdad esto surgió porque se hacen sesiones de estudio, que te juntás con varios compositores y productores y iba a ser una canción para mí, pero al final como yo no la quise sacar se empezaron a buscar otros artistas para, es esa, bloqueo se llama, y se la dimos a Lele Pons, quedó para ella. Que también le está yendo muy bien con esta canción. ¿Qué se siente? ¿Escuchar tu letra en la voz de otro? ¿Saber qué está triunfando? No, la verdad que cuando me dijeron que iba a ser para ella no lo podía creer. Dije, wow, qué loco. Porque es la primera canción que hago para un artista y es Lele Pons. Sí, 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 sí. Muy loco. ¿Se conocieron? No, 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 no la conozco, no la conozco todavía. Pero la música te ha dado muchísimo eso de conocer, de intercambiar, te hemos visto con artistas internacionales y muy, muy conocidos que compartiste un montón de cosas así. ¿De quién decís? Wow, no puedo creer que lo conocí, no puedo creer que es así. Bueno, conocí a Jay Balvin como hace dos años, en Viña del Mar y la verdad que fue un flash para mí porque... Y ahora más todavía que veo que está triunfando, que está en Coachella, que llevó a la música latina para allá arriba, que se está cruzando con artistas de Estados Unidos, artistas yanquis, ¿verdad? Y que los yanquis están buscando a los latinos para hacer canciones... Claro, fusionar y alimentarse también de acá. Fusionar, exacto. Es una locura lo que está pasando. Y la verdad que lo admiro mucho también por, además del éxito que tiene y de que se ha mantenido, también por la humildad que él tiene. Me encanta lo que es. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Tiene 22 años pero estás muy bien, te expresás muy bien, la verdad que... ¡Ay, muchas gracias! Y a lo primero, no sé lo que era, porque no me viste las primeras notas, ¿eh? No, pero querés que creciste, te preocupaste eso y eso está bueno. También porque sos muy chica y sos referente también para muchos chicos y que te vean, pero que no estás tipo de niño, güey, no. Que podés hablar y que tenés como un objetivo y una meta, es interesante también para los chicos o las chicas que te vean a vos y que tengan esa ilusión también de decir, yo quiero también poder llegar a cantar, pero hay que prepararse, has estudiado, te preparaste en la música, tenés para estudiar mucho más, vas a seguir estudiando, me imagino. Sí, claro, claro. Vas a aprovechar estos momentos para... Sin duda. Capaz que no te metés a estudiar en una academia, pero vas a compartir con gente, productores, artistas, cantantes, que de eso todo tenés que ir aprendiendo. Además siempre se aprenden cosas nuevas, la música también va cambiando a medida que pasa el tiempo, se vienen nuevas modas y también yo creo que es el desafío en un artista encontrar su sonido y encontrar como mi marca. Claro, lo que te identifica a vos. Exacto, estamos en ese proceso, así que me encanta. Muchas gracias por vuestra palabra. ¿Seguís por el lado del reggaetón ahora o te gustaría volver al Golfo del Floreo, por ejemplo? No sé, yo creo que en un futuro también me gustaría hacer alguna balada, una canción más lenta, así. Está bueno. Estamos en la búsqueda. Qué bueno, bien, bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a... Chan, 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 chan. ¿Qué tenés ahí, Coco? Juicio. Chan, chan, chan. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Hay que ponerle pimienta! Sí, es verdad. Vos sabés que desde que llegué al canal y que sabía que venías de ayer, he probado, tengo que pagar unos cuantos vidrios porque he probado en todo vidrio que había en la vuelta y rompí 14. ¿Huevos o vidrios? ¿Qué rompiste? De los dos. Ay, no, de ellos todos los días. O sea, ellos los rompo todos los días, y los vidrios empecé a romperlos hoy. Pero después de la pausa me encantaría recrear un pedacito de vidrio. Claro, claro, sin duda. Para que me explique cómo es, porque no puede ser que no me salga. Bueno, ahora te enseño el corte, por favor. Lo tenés que hacer, Héctor. Yo lo probé acá, en un taxi, en la mampara, te sale buenísimo. ¿Ah, sí? ¿Cuánto es? ¡Pah! Y ahí está. Bueno, y también lo van a escuchar cantar. ¡Fondamental! Obviamente. Vamos a hacer ahí recalienta. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué lindo! Quédense. Pausa y ya venimos. Quédense. Ya vamos. Vamos, vamos. Vamos. Busco la tele y no hay nada, yo no sé.